Si usted quiere su propio servidor de Minecraft, vaya a serverminer.com Hay un enlace en la descripción que le ofrece un 10% de descuento en cualquier renta que usted desea hacer ¡Hola amigos de YouTube! Aquí les traigo un nuevo video de esto que es las Crónicas del Pro Estamos en el capítulo 5 o 4 si no me equivoco Y bueno, nos quedamos haciendo la casa, pero ahora tengo una nueva sorpresita Vamos a darle al F1 para ver las cosas, a ver denle un segundo que todo esté perfecto Ok, la cosa es que ahora estoy grabando con un nuevo grabador de videos, ya que sé Pero bueno, al parecer no me ha traído ningún problema y traigo buenas noticias y malas noticias Esa es la buena, que al parecer el lag se ha esfumado, no me ha dado ni un tirón desde que lo estoy probando en sí Vamos a comer un poco Bueno, ahorita vemos que hacemos en la serie A ver, un segundo, un segundo, un segundo, porque a lo mejor ustedes luego lo escuchan doble Yo no voy a escuchar el juego por cierto, siempre pongo unos audífonos ahí conectados a la TV para que se escuche en los audífonos Pero como no funciona, pues no se escucha nada, pero para que no se escuche doble, ok? Porque aparte va a grabar el sonido del juego o el programa Y bueno, a lo que iba Al parecer ya todo va fluido, miren como pueden ver no tengo ningún problema del lag, todo me va perfecto Voy a ver luego como se renderiza, si se renderiza mal pues vuelvo con el viejo grabador Que al parecer ya no tenía problema Bueno, vamos a ver que hacemos, ya tenemos toda la madera, vamos a convertirla en maderita normal A ver, ahí está, para ahorita hacer el piso y todo Pero bueno, en lo que hago esto, como les decía, tengo buenas y malas noticias La buena es que al parecer ya el access fumó, no me ha traído ningún problema Y yo, si ustedes ven, siempre iniciaba los capítulos así, brincando Y ustedes se preguntarán quizás por qué hacía eso Pues más que nada porque como yo grababa el audio en una parte, o sea, con otro grabador Y el video con otro tenía que sincronizarlo, o sea, a la hora de saltar sabía que ahí es donde empezaba el video Entonces siempre me, a veces me tardaba mucho en editar porque tenía que sincronizar las partes Y luego a veces como que no encontraba la parte y esas cosas y bueno, se me complicaba mucho Pero bueno, con esta forma ahorita lo probé y me va perfecto O sea, el sonido del juego suena bien, no suena muy fuerte a comparación de mi voz Y, ¿cómo se llama? Y yo creo que todo va perfecto y yo creo que las transiciones ya van a ser un poco mejores Pero bueno, eso solo, eso solo si el video se ve bien a la hora de renderizar Y bueno, la mala, ustedes quizás se estén preguntando ahorita ¿Cuál es la mala? ¿Cuál es la mala? Pues, uff, mi computadora tenía un montón de memoria No sé, más de 200 GB, no sé cuánto sea eso Pero bueno, para mí es un montón Y solo me quedaban 50 GB Y siempre se esfumaban a la hora de grabar con Fraps Porque saben que un video, bueno, no sé si ustedes sepan Pero un video con Fraps, los puse mal Un video con Fraps, pues al parecer, pesa demasiado Demasiado, ¿cómo se llama? Y el problema con eso es que con tres videos, a lo mejor O un video de estos, de las Crónicas del Pro Donde tardamos mucho en grabar Pues sí, se tardaba demasiado en eso Y, bueno, no, perdón, pesaba mucho Y pues el problema era ese Que se me esfumaba luego, luego la memoria Y a veces por eso me empezaban los tirones Y yo arreglé la manera de hacer eso Eso, ¿cómo se llama? Lo arreglé de una manera un poco rara Pues fue que todo el peso, al parecer, lo tenía Mi carpeta de descargas O sea, todas las descargas que yo había hecho Aunque las pusiera en otro lugar Aunque las pusiera en el escritorio Seguían contando como si estuvieran en la carpeta de descargas Y pues bueno, ustedes dirán ¿Y qué tiene de malo eso, no? Pues que yo me decía que la carpeta de descargas Pesaba a más de 100 GB Y así yo, ¿no? ¿Qué onda con esto? Y pues traté de eliminar la carpeta Porque ya estaba vacía Y yo no sabía eso De que las cosas descargadas Aún seguían contando como si estuvieran ahí En esa carpeta Y pues yo eliminé toda la carpeta Y adivinen que Mi carpeta de videos Toda, toda, toda Se eliminó O sea, todos los videos que tenía guardados Se eliminaron Y por ende ¿Cómo se llama? Miniaturas y todo eso Se eliminaron Todos los rigs de las miniaturas Todo, todo, todo Se eliminó Y voy a tratar de hacer todo de cero Espero no tener problemas con eso ¿Y cómo se llama? Pues esa es la mala Que voy a tener que iniciar Como si tuviera mi PC desde cero Y espero que, bueno Espero que eso también Ayude un poco Vamos, yo creo que tenemos que ir a casa Esta no está muy lejos Vamos a caminar un rato Quizás nos encontremos un Un hombrecillo por ahí ¿Ok? Y bueno Como les decía Al parecer ya tengo mucha más memoria No me ha dado como ustedes ven Ni un tirón O sea, ya no tengo problemas de memoria Quiero ver cuánto pesan los videos Con este, bueno Con este programa Y también que voy a poder Ay no Estos son los árboles Mi casa está en D No, si está medio lejos Vamos a teletransportarnos directamente Pero necesito Activar los cheats Que recuerden que ustedes Fueron los que me dijeron Que así se podía ¿Ok? Entonces waypoints Vamos a teletransportarnos A nuestra casita esta Y ya que estemos aquí Lo único que vamos a hacer Es dormir A esperar a que amanezca ¿Ok? Y ahorita seguimos con nuestra casita Decorándola Y ahorita tenemos Unas cosas que hacer Con los Lucky Blocks Pero bueno Como les seguía contando Esperemos que todo funcione bien Si esto funciona perfecto También voy a poder poner La cámara Sobre expuesta O sea, ya no voy a tener Que grabar dos partes Una con la cámara Uno, la voz Y uno, el video Sino que voy a poder grabar Todo junto Todo junto Así sin problema A ver que más me falta La chaya se me va a acabar Pero bueno Yo creo que no hay mucho problema Por eso ¿Qué tengo aquí? Pues nada Vamos a empezar a hacer el oro Y yo creo que por el momento Nos regresamos ¿No? Pues yo creo que sí Sí hay que regresarnos A nuestra casa A pensar cómo hacerlo ¿Ok? Así que bueno Esas son las noticias Que yo tenía para ustedes Ni modo Voy a ver A lo mejor ahorita Tengo un problemón Porque se me borró todo Y a lo mejor Por ejemplo El de Five Nights at Freddy Se me borró Completamente el juego Entonces obviamente Los logros Bueno, no los logros Sino los niveles Se me borraron Pero bueno Recordemos que solo iba En el nivel 1 Y la cosa era Que como iba solamente En el nivel 1 Pues 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 yo ya sé Cómo pasarlo Y sinceramente No tenías que hacer nada En el nivel 1 Solo escuchar Y traumatizarte Con todo Pero o sea Realmente no tenías Nada que hacer En ese nivel ¿Ok? Así que bueno Yo creo que por el momento Todo va a estar perfecto Nada más dejo ahí El juego prendido En lo que se acabe A ver Voy a poner esto por aquí A ver Todo esto lo estoy imaginando Ahorita en mi mente Si algo no me gusta Pues ahorita lo cambio ¿Ok? Vamos a quitar esto también Recordemos que ustedes Saron las que me dijeron Que ya querían que hiciera Mi casita Que porque Me estaba tardando mucho Y bueno La verdad es que sí No sé 5 capítulos No sé si sea muy tarde Para hacer la casa Pero bueno Supongo que Como ustedes me lo dijeron Pues yo digo Yo digo que a lo mejor Si ya me estaba tardando En hacer la casa ¿Ok? Pero a ver Vamos a ponernos esto La maderita por aquí Por aquí Uy Que la acabo de poner Que la acabo de cagar Tío Vamos a poner esto por aquí Y bueno Ustedes díganme Que estaría chido Que estaría chido por aquí Por cierto Todos los texture packs Que ustedes me estuvieran Recomendando Ya los leí Pero la verdad Ya como les dije En el primer episodio Este me agradó mucho No sé por qué Pero me agradó Bastante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si no Tengo un last date No Porque si no No me gusta Que así esté Como que muchos Puntillos por ahí ¿Ok? Pero bueno Vamos a quitar Todo esto Y ahorita Vamos a poner A nuestro Lucky Block Yo creo que A pelear A ganar Unos cuantos niveles La verdad No he visto Bien como evolucionan Creo que yo Los tengo que hacer Evolucionar Con algún crafteo Si no me Oigan Hay un problema Con esto Que no me dice El tiempo Que llevo grabando Y eso puede ser Un problema Para mí Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Pues porque No sé cuánto llevo Y cuando Como grababa Mi voz ¿Cómo se llama? Con otro programa Y ese programa Tenía tiempo Pues siempre Volteaba a ver Cuánto tiempo Llevaba grabando Mi voz Y bueno Ahí me decía El tiempo que llevaba Pero Ah no Si si Abajo Me dice Abajo del programa Me dice Llevo 8 minutos Exactamente En este instante Y bueno Como que Esto está bien Esto está bien Ok Vamos a poner No sé Que podría poner aquí Por cierto Me gustaría poner Unas vallas por aquí No tengo una mesa De crafteo por aquí Me la quité O donde la puse La verdad No estoy nada seguro Pues no sé No sé No sé si quité la mesa De crafteo Pero bueno No perdemos nada Con hacer otra Ah no Si si la quité Porque ya me dio dos Vamos a poner esto Vamos a poner esto por aquí Esto por acá Y lo que yo quería hacer Era vallas Pero no sé Ah no Ahí está Perdón No sé si en la nueva actualización Creo que cambiaron Cómo se hacían las vallas A ver Vamos a poner esto por aquí Eh A ver Un poco más de vallas Unos cuantos más palitos Quizás unos doce A lo mejor Eh Hacemos esto por aquí Ya tenemos otras dos Y ponemos esto aquí Esto aquí Y yo quisiera poner Algunos slabs por ahí Ok Así que miren Pongo esto por aquí Y veamos que tal Se ve así por arriba No sé Si se vea mal O se vea bien Ustedes que dicen Yo digo que se ve bien Podemos quitar esto por aquí Y luego poner grava Por aquí Así como un camino No sé Miren aquí tengo una flor Podemos poner una aquí Luego otra por acá Bueno Pongo esto por aquí Y aquí está lo relleno de tierra No sé Son cosas que se me van Eh Poniendo en la mente así Pero bueno A ver Yo creo que la casa Ya va tomando forma Vamos a sacar a nuestro Lucky Block En la noche Eh Para ponerlo a pelear Y sirve que a lo mejor Nos pueden dar un poco de comida Que por cierto Vi un mod Que me gustó mucho Es sobre el movimiento Ustedes quizás ya lo hayan visto Está en el En el pack de mods De Planeta Vegetta Eh Cuando pones F5 Y como se mueve Estaba probando esos mods Para ver que tal Estaban todos esos Y la verdad es que Ese mod está muy muy padre Porque a la hora de luchar Pareces todo un ninja Y yo digo Oh wow wow Pero no sé si ahorita Lo pueda Bueno no En este episodio Pero no sé si Tenga incompatibilidad Con alguno de nuestros Mods Que nosotros ahorita Tengamos Vamos a sacar a nuestro Lucky Block Para decirle Hola Hola como estás No sé si tenga No sé si tenga No creo que con Con flores Vamos a darle una flor Para que se recupere Y me acuerdo Que yo me lo había traído A mi mano Con click derecho Y ¿Cómo se llama? No Con shift Y click derecho Pero al parecer Al parecer no Al parecer esto Me abre este menú Y entonces no me acuerdo Como lo traje a mi mano Pero bueno Eso fue un misterio Totalmente extraño Vamos a esperar A que nuestra casa Quede perfectamente Por cierto Ahí está el mundo gelatina Que la verdad Está bastante bien Y yo creo que ya se me está Acabando la comida Wow 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 Vamos a tener que Que hacerlo Un poco más rápido Porque si no Voy a tener que Ir a sembrar Y esas cosas Y bueno Son cosas Como típicas De esto de Minecraft ¿No? Y eso aburre Así que mejor Primero hay que acabarnos La casa Hay que acabar con esto Que es la cajita Y luego ya empezamos A sembrar O no sé si en la misma casa Hacemos una habitación Solo para sembrar No sé Como ustedes Como ustedes digan No sé No sé lo que ustedes piensan Vamos a poner esto por acá Y ahorita llenamos Todo esto de madera Y ahorita empezamos Ahora sí a decorar Los lados Las habitaciones Y todo eso Porque si yo sé Ustedes dicen La puerta O la entrada Está muy muy bien O sea muy decorada Y todo Y aquí está Como que medio Ahí se va Pero no 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 se preocupen Ahorita la voy a hacer bien Todo lo voy a hacer Perfectísimo A ver aquí está Lo bueno es que tengo El auto switch Que cada vez que se me acaban Los bloques que estoy utilizando Si tengo más Pues me los pone Ahí mismo en mi mano Y compre Que por eso te había quitado La primera vez Porque me molestas un montón A ver creo que te había sentado No Entonces sígueme por favor Salte de ahí Y déjame trabajar Ok Ahí está Y bueno Vamos a empezar a ver Cómo vamos a hacer esto Tengo roca No tengo roca Fuck Voy a tener que volver A mi cajita Por más roca Ok Vamos a Posible casa Teleporto Ah no no Posible casa no Ah vamos a la Bueno a la D Que era nuestra casa Provisional Vamos a sacar toda la piedra Para que podamos Pues para empezar A terminar nuestra casa Y yo creo que el oro No se ha terminado de hacer O que onda Si me teleporto O deja de hacerse el oro O que onda Porque ya lo dije Desde hace un montón Y al parecer No avanza nada Ok Así que bueno Vamos ahora Hacia nuestra posible casa Y vamos a terminar Con esto Que yo creo que la habitación No es No 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 Es que yo creo El pico El pico Me lo tengo en el 3 Esto en el Aquí Así que Yo creo que No se Cómo pondría esto Cómo pondría esto Uff Yo creo que esto Lo vamos a tener que alargar Un poco más No quería Pero bueno Ni modo Esto Por aquí quizás Así No se Todo esto me lo estoy imaginando Ahorita Aquí quizás Un par Para Un par de hornos Una mesa de crafteo Quizás esto es como Mi habitación Esto lo vuelvo a cerrar Esto ya lo abro Y aquí es donde Cierro mi habitación No se Es como Una imaginación Acá Mía loca Pero no se No estoy tan seguro De todo esto Quizás aquí es Un poco perder espacio Pero bueno Yo creo que Más que nada Pues es para que se vea bien Todo A lo mejor No se No se No se No se Todo esto Lo estoy pensando Al momento O sea No tenía nada Planeado ahorita Esto va por arriba Siempre me gustan Los techos Un poco más arriba Así que bueno Vamos a empezar Haciendo el techo A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Esta es la última Parte del techo A ver Por acá Esto Por acá Esto No se No se Ahorita voy a empezar A ver Como queda mejor Todo Porque es que luego Como que empieza A verse un poco extraño Y ustedes dicen No 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 Que fea casa Que fea casa Pero bueno Por el momento Es un buen lugar Para vivir Ya que encuentren Nuevos Como nuevos Estilos Para casas Pues ya los iré Cambiando Ya los iré Haciendo un poco mejor Para que ya no me digan Uy que fea casa Que fea casa Pero bueno Vamos a poner esto Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ponemos estos dos Estos dos Vamos a rellenar Vamos a rellenar Totalmente el techo Para cuando llueva No pasar frío Ni nada Ok Así que bueno Yo creo que ya tenemos El techo Ya solo falta poner Los lados Que son estos Y a ver Que otros lados Me faltan Uy 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 Me faltó Esta parte del techo Esto por aquí Esto por acá Listo Relleno esta parte Quizás No se si ustedes dirían Que sea buena idea Un techo de cristal Quizás No se Ahorita se me acaba De currir Yo creo que con el optifine A lo mejor se verían bien Quizás No estoy tan seguro Porque no se Hay unos optifine Que se ve muy feo El techo Creo que esto era Nada más por aquí Verdad Si Que se ve Como que quedó Medio raro esto No A ver Yo creo que a lo mejor Si pongo esto por aquí A lo mejor un cuadro Por ahí estaría bien No una ventana Una ventana Ahí no me gustaría Esto si lo voy a rellenar De piedra totalmente Esto yo creo que También Así que Miren Pongo esto por aquí Esto por acá Y ahí está Yo creo que ahí está bien Aquí es donde voy a poner Mis mesas de crafteo Déjenme ver cuánto llevo Grabando Un segundo Y vamos 14 minutos Todavía faltan unos 4 minutitos Vamos a sacar Todas estas cositas Yo creo que ya Más o menos Le avanzamos bien O sea Ya la casa va tomando Totalmente forma Ya les platiqué Todas las cosas Así que Quizás El próximo episodio Que esté grabando Ya todos los cambios Los van a estar viendo O sea Quizás ya Ya haya Mejores ediciones En mi cara O sea Mi cámara Ahí ya puesta En la cámara Bueno En el En el video Y todos esos Así que Bueno Yo creo que Ahorita voy a ir a mi casa Por todas mis cosas Así que bueno Vamos a nuestra Posible casa Que es de Voy a tratar de llevarme Todo 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 lo posible Así que miren Voy a Yo creo que a romper Un lado del cofre Y voy a tirar Todo lo que no me interesa Por ejemplo Esto O bueno No lo voy a tirar Simplemente me voy a ir Tele transportando Todo así Y espero que haya tomado Un cofre Porque si no Tomé un cofre Entonces va a estar Muy 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 feo Por cierto No hice la sala De cofres Bueno aquí lo voy a poner Mientras Espero que si lo haya tomado No no lo tomé Bueno aquí voy a hacer Un par de cofres Porque aparte voy a necesitar Bastantes cofres Porque quiero hacer Una sala Completamente Solo de cofres O sea Solo cofres Solo cofres Así que miren Voy a poner esto por aquí Esto por aquí Voy a dejar todo Todo Lo rápidamente Porque no sé Si estoy equivocado O no Pero Hay rumores De que si te tardas Mucho Tus cosas desaparecen Y no quiero que se pasen Así que bueno Vamos a A D A D O a nuestra posible casa Vamos a recoger Todo lo que se cayó Vamos a romper También esto Y bueno Ahí dejamos otras cositas Vamos a Weapons A posible casa Así vamos de teleporte En teleporte Ahí está Ya llegamos Vamos a meter Todo 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 Lo que podamos Yo creo que ahorita Se va a llenar ¿Qué es eso? Ah no Perdón Es una espada de madera Pensé que era como un hueso Así de un modo extraño Vamos a meter esto por aquí Bueno Esto ya no se pudo Vamos a sacar Cosas que no tienen importancia Por ejemplo esto Y vamos directamente A nuestra Ah bueno A D Ahí está Ya llegamos Vamos a llevarnos nuestra cama Que es súper súper importante Nos llevamos Todo lo que se cayó Y nos llevamos Esto que espero Que se hayan hecho Los oros ¿Ok? Así que Nos despedimos De esta casa Díganle adiós A nuestra A nuestra antigua casa Uy Qué bonita Qué bonita casa Bueno no Qué fea Pero Para despedirnos Oficialmente Borremos el teleport Y vámonos A nuestra posible casa Que le vamos a cambiar El nombre A casa A casa O sea Ya nos fijamos A la casa oficial Así que vámonos A casa Ya estamos aquí Díganle Hola Dile hola Cubito No sé cómo te voy a llamar A ti Uy disculpen Disculpen Ese sonido De mi perro ladrando Pero bueno Ni modo Ahí es para darle Como ¿Cómo se llama? Un poco de De viveza el video Así de chido Chido ¿Ok? Así que bueno Yo creo que Ahora sí Hasta aquí termina el video Vamos a pelear un poquito Para que nos den un poco De experiencia Uy ya llevo 19 de experiencia Vamos a matar Todos estos tipos Aquí Uy este tiene Espada del diamante No No me la dio Bueno ni modo Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Pues deja su like Y todas esas Like por el ladrido De mi perro Al final Siempre la tiene que cagar Al final Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Por cierto Díganme que tal Se ve este video O sea Se ve mejor O peor que el otro Debería de regresar Al anterior O me debería De quedar con este Así que Adiós Bye bye Y nos vemos en la próxima Gracias.